¿Qué tal amigos? Me presento, mi nombre es Roberto González, en un video más de video colaborando con KRH Consulting. El día de hoy les traemos una solución que está enfocada a todo el apartado de grandes auditorios. Esta solución viene por parte de la marca BOOM, las cuales son las cámaras, la cámara BOOM Magna Pro y la cámara BOOM Magna Normal. Estas cámaras, su particularidad es que son cámaras IP, las cuales tú las conectas a tu red y tú puedes hacer el monitoreo, la administración y la configuración de estas mismas. Todo esto por medio de su controlador, del cual hablaremos más adelante. Esta cámara graba una resolución de 4K, tiene un zoom óptico de 27x. En la parte de atrás tenemos todo lo que son sus conectores y sus puertos de salida. Tenemos un puerto para HDMI, el cual puede ir conectado hacia tu computadora o hacia una televisión, en la cual tú reflejarás todo lo que estás grabando en ese momento. Tenemos un puerto de LAN, el cual va conectado hacia tu red para que haga toda la función de la cámara IP. Tiene un puerto de USB-B a USB-A en el cual tú lo lo necesitas hacer. Tu computadora, asimismo, para tener ciertas características de monitoreo y configuración. Asimismo, tiene puertos de salida de audio, todo esto para el apartado de bocinas o audio que quieras tener dentro de tu auditorio. Una vez que hablamos de las cámaras, ahora hay que hablar del controlador. Una vez que tú ya conectaste tus cámaras a tu red, por medio del BOOM GO YO, tú puedes hacer uso y manipulación y administración de todas las cámaras que tengas en tu red. Este cuenta con diversas opciones y botones por las cuales tú puedes cambiar tanto el zoom o el punto de enfoque de cada cámara. Asimismo, tú puedes luchar entre cada cámara para ir tú manipulándolo y administrándola dentro de tus instalaciones. ...de visión de todo lo que quieres enfocar. En este caso, tenemos una cámara que está directamente enfocando a mí y otra que está enfocando a mi compañero de trabajo. En este caso, pues, como podemos ver, una puede ir directamente hacia el expositor o hacia el moderador, el que va a llevar la presentación. Y la otra puede ir hacia el público o hacia la audiencia, en el cual, pues, en este caso puede ser vista desde varios puntos, puedes utilizar varias presentaciones. Tiene muchas funciones que te pueden ayudar a toda la hora de lo que es. Bueno amigos, el video acaba de llegar a su fin. Si te gustó mucho este video, te invito a que solicites una demostración presencial en tus oficinas. Te invito a que nos llames y a que visites nuestra página web, que estamos como www.krhconsulting.com.mx y a que nos visites en nuestras redes sociales. En YouTube estamos como krhconsulting, en Facebook estamos como krhconsultingoficial y en Instagram estamos como krhconsulting. Me despido sin antes recordarte la tecnología a alcance de tu mano. Buenas tardes, gracias.